Los partidos calientan motores en Galicia para las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el 18 de febrero de 2024. Así, Sumar ha anunciado un preacuerdo de coalición con Esquerda Unida y Podemos Galicia para acudir a las elecciones, una decisión que en todo caso pasa por que las ratifiquen todas las organizaciones en las próximas horas. Asimismo, Yolanda Díaz ha ratificado a Marta Lois como candidata a estos comicios. Hay un voto progresista que só Sumar vai ser capaz de movilizar. Si os galegos e galegas que votaron o 23 de suyo, que votaron voto progresista, van a votar, votan Sumar, vai haber, como vos decía, un cambio en Galicia. Non nos tomamos estas eleccións como un trámite. Imos gañar para cambiar a vida da xente do noso país. Esto é o que imos facer en Galicia. Por sú parte, a Ejecutiva Nacional del Venega se ha reunido este miércoles para arrancar o proceso de elección de listas e elaboración do programa electoral. Porque estamos absolutamente convencidos e convencidas de que se toda xente que quere cambio neste país está movilizada de cada día de 18 de febrero, ese cambio será absolutamente imparável. Así, este sábado se reunirá el Consello Nacional del Venega para dar el pistoletazo de salida a la elaboración de las candidaturas con las que concurrirá.